El primero de enero del año 2018, Matías Streitenberger tenía 18 años, iba caminando por una avenida muy conocida en Bahía Blanca, cuando pasó un auto a gran velocidad, sin luces, lo manejaba un hombre de 41 años que estaba borracho. Lo atropelló, se fugó y lo mató. La familia lo buscó por todos lados hasta que lo encontraron muerto sobre el asfalto. Lo inusual del caso de Matías es que la justicia avanzó, avanzó, se llegó a un juicio oral y público. Y ahora el tribunal oral número 3 condena al responsable Galo Ochoa, este hombre que mató a Matías, conduciendo este auto a gran velocidad, a 12 años de prisión. Y por eso estamos en comunicación con la mamá de Matías, porque realmente es una condena inusual para este tipo de hechos. Y queríamos escuchar justamente a los protagonistas de esta causa, de esta causa tan triste, tan desgarradora como es la muerte de Matías, que se podría haber evitado. Gracias por atendernos, Marcela. Lorena Maciel te saluda. Hola, buenos días. Gracias a ustedes por encontrar. Te habrán dicho que es inusual dar 12 años de prisión para lo que de entrada se considera un homicidio culposo, ¿no?, en materia de delitos viales. Sí, 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 realmente la ley penal de tránsito es un homicidio y en todas las ocasiones se considera como un accidente. Y, bueno, en este caso hemos logrado demostrar claramente que este sujeto, Galo Ochoa, fue un asesino a pleno de mi hijo. No tuvo piedad, no tuvo aprecio por la vida. Simplemente ese día tenía ganas de ir a una fiesta, alcoholizado, más de 120 kilómetros por hora, y se llevó por delante todo lo que tenía puesto. En la ruta lo encontró mi hijo y, lamentablemente, lo mató. ¿Cómo te enteraste vos de los hechos? Ese fatal primero de enero, ese fatal comienzo del 2018 para ustedes. Bueno, vinieron los mismos vecinos de acá del barrio, vinieron a avisarme porque el accidente ocurrió a la entrada de nuestro barrio. Matías se dirigía desde una fiesta que está al otro lado de la autovía, en un barrio que se denomina Patagonia. En Patagonia, nosotros vivimos en Patagonia Norte y, bueno, simplemente Matías estaba volviendo a casa, 3 y algo de la mañana. Había ido a una casa de familia a celebrar el primero de año y, bueno, sumamente acostumbrado a atravesar la autovía porque Matías nació en este barrio, se crió acá, se manejaba mucho con amigos de otro sector y tenía un colegio también en otro sector. O sea, que en la autovía la conocía perfectamente y sabía muy bien todas las condiciones de seguridad que había que tener. Pero, bueno, ante un monstruo de esta envergadura es como que se te aparezca un rayo de golpe. Y, bueno, fue inevitable lo que este hombre causó y creo que eso fue lo que quedó demostrado plenamente en el juicio. Que Matías fue totalmente inocente, él estaba ya cruzando la autovía, este hombre lo embiste con todo lo que venía encima y por eso se logró la condena que se logró, que no es usual el hecho de que haya estado detenido también con preventiva porque es un hombre que la justicia lo consideró peligroso, con riesgo de fuga. No es usual que se dieran estas penas a pesar de que, bueno, el fiscal y nuestro abogado habían pedido 18 años porque, bueno, él se llevó puesto mucho, ¿no? Se llevó puesto una vida y se llevó puesto la vida de familia y de amigos que ganíamos todos los días. Marcela, te mandamos un abrazo grande, esperemos que se mantenga esta condena, seguro van a apelar a casación pero esperemos que se consideren todos los pormenores y todas las características de este caso puntual que tomó el Tribunal Oral. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por el contacto. Un abrazo, hasta luego.